Ahí apareció, apareció. Listo, vámonos. Es que no aparecía en la cajita, güey. Ah, cabrón, güey. Súbele a... Hiper Mega Ultra HD, a ver si la veía. Yo sí la veía. Lo que pasa es que no la viste con la mira. Es diferente. Está bien fácil. Para ese coche, para ese huerto. Nomás le haces para adelante y el pinche chopper solo va. No importa. Deberías inclinarlo así. Y te mantiene inclinado para que camine. Me busca la camina. Lo mantienes recto, ya no se camina. Ah, chingue su madre, me caí. Ay, me atropellaste, güey. ¿Cómo carajos? ¿Qué? ¿Cómo carajos le hiciste, pa? ¿Qué? 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 ¿Estás en el piso? Ya estoy muerto, güey. Ya estoy muerto. ¿Qué carajos hiciste? ¿Cómo le haces para que te atropellen el aire? La apreté sin querer, eh. Y el pendejo se salió, güey. Pero... Ay, cabrón. ¿Cómo? Y no sé qué, pa? Me salí y me atropelló las ametralladoras de ahí de al lado, güey. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De, de, 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 de... ¿Qué estás hablando, hincho loco? Ahí no te pago, güey. Ay, eso también viene para la posteridad. De ahí, ya. Oye, pues, ¿cómo lo haces para que te atropelle, hincho? O sea, desde que te bajas de por inercia, tú quedas atrás. Sí, pero... Diles a las armas que tienen...